Después, a lo mejor. Si creo que la estamos asesinar viendo, pues... Lo ajusto. A lo mejor, con un limoso, con un poco teclado. Así que se pasa el pintuante. Primero un minuto. Nascer el pintuante. 登闘 shift. Pas León. Real agulado. Hay algo... Malo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.